¿Cómo aplica la gerencia en tu vida productiva? Es muy importante la acción y las relaciones internacionales, sobre todo aquellas personas que quieren emprender de manera global. El intercambio cultural y comercial internacional, unido a temas que tienen que ver con la realidad diplomática del mundo y los nuevos retos de la tecnología, de la información, producen nuevas exigencias con la incorporación de herramientas que unifican a la comunidad de negocios internacional. Es necesario que todos podamos desarrollar una fuerza económica de carácter global y muchos emprendedores, aún los más pequeños, lo logran a través de la tecnología, a través de la web, a través de las redes sociales. Esos instrumentos son generadores de crecimiento económico. Por eso, las personas que tienen ideas e iniciativas, la recomendación número uno, conectarse a las redes sociales y expandir ese conocimiento de manera global. Pueden sorprenderse. Así que aplica tu conocimiento de manera global a través de las redes sociales. Esto es Gerencia para Todos.